Así es chicos, el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos, el día de hoy venimos a hablar de Épico, nueva Luz Royale de Diamantes, cultivador místico en Free Fire Por fin Garena, y si chicos, esto es una buena noticia para los jugadores Que obviamente querían una skin masculina en la Luz Royale de Diamante Esto es 100% confirmado chicos, les voy a obviamente hablar sobre esto Primero que todavía antes de nada, ya saben que en la descripción del video les dejo una página Que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos, pasando a lo que serían las novedades, vamos a dirigirnos al Luz Royale de Diamantes Obviamente ustedes ya saben que estamos a 4 días de que se actualice Y esto vendría siendo para el día miércoles que va a estar llegando este nuevo Luz Royale cultivador O místico o algo así que se llamará este Luz Royale Esto es 100% confirmado chicos por Garena, les vengo a traer lo que sería esta novedad Para que ustedes más o menos se enteren y guarden sus tickets de diamantes Yo tengo aproximadamente 260 tickets de diamantes Y tengo la Luki en 146, entonces espero que me lo consigan Yo creo que si o si me la voy a conseguir Con un tiro de 2 creo que me la voy a conseguir Porque se supone que la posibilidad máxima serían 150 Con solo 4 giros creo que me la consigan No sé si ustedes que opinan referente a esto Más o menos les voy a pasar a mostrar la skin para que ustedes más o menos la vean Y miren a ver si les va a ser de su agrado o qué Por ahí van a estar viendo un video chicos, me gusta el efecto de esta skin No sé ustedes que opinan pero me gusta lo que sería este efecto Está demasiado épico, se ve muy muy épica esta skin Obviamente esta va a ser la skin del diamante royal Que va a estar llegando, comenten ustedes sábado que opinan sobre esto En mi opinión me va a gustar la temática Ya que va a estar cambiando mucho la skin obviamente femenina No sé ustedes que opinan chicos pero a mi me gusta esto Me gusta más o menos por este gorrito Aunque tiene mucha referencia a algunas skins que ya han salido Pero de todas maneras está demasiado épica Ahí está lo que sería esta skin Nuevamente les repito comenten ustedes abajo que opinan sobre esto Si les gusta la temática de esta próxima diamante royal Lo esperaban algo mejor Ahora chicos dirigiéndonos a lo que sería el arma royal Que obviamente ustedes lo van a estar viendo por ahí También faltarían 11 días Y esto sería para el día martes de la próxima semana Obviamente que va a estar llegando esta arma royal No sería el martes de esta semana sino de la otra Les voy a estar dando unos spoilers Todavía no es 100% oficial de que vayan a estar saliendo una de estas dos Pero más o menos les voy a mostrar dos skins de armas Que tienen la misma temática obviamente Esta skin de diamante royal Que va a estar llegando próximamente Chicos más o menos esta sería una skin de las car Que obviamente tiene la misma temática esta de los cultivadores Que se van a estar llamando obviamente las skins Que van a estar llegando en nuestra región Más o menos sería esta También estaría lo que sería estas paths Comenten ustedes abajo cual de estas dos piensan Que vayan a ser el próximo arma royal Ya saben que esta la van a estar actualizando Para lo que sería el día martes de la próxima semana Entonces no sabemos en si cual van a ser los atributos Para nuestra región Pero si sabemos que obviamente van a estar llegando Una de estas dos armas O puede obviamente variar Pero me imagino yo que vaya a llegar una de estas También con la misma temática del diamante royal Bien nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyanme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal si son nuevos Activen la campanita para que no se pierdan de las novedades Que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Y ahora si chicos Bueno si nada más ya me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!